Para continuar con nuestro programa, con respecto a nuestras tradiciones, tenemos el ritual que nos ofrece de nuestra gran nación, Yusabi, a cargo de nuestro Instituto de Pueblos Indígenas. Vamos a, si les parece, vamos a hacer un pequeño receso para presenciar con toda atención y respeto nuestro ritual, Yusabi. Si ustedes nos trasladamos, damos un marco al ceremonial Yusabi que nos presenta. Gracias por ver el video. Un hombre, si nos acompaña a una autoridad de un solo viva, por favor, y una autoridad de un solo veste. Gracias. 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 Gracias.